Desde un inicio recuerdo que cuando estábamos ahí en La Voz, Edith Márquez siempre me dijo, nunca te voy a soltar, siempre vamos a estar juntas, siempre vamos a andar con todo porque en ti me reflejo demasiado. Y la onda fue que hace poquito, o sea, siempre hemos tenido contacto y hace poquito me habló y me dijo, no, pues que sabes algo, voy a empezar el 2022 con un gran concierto que es en León, Guanajuato, que es el Palenque. Y me dijo, pues vas a estar de invitada especial. Y yo así como de que no, como que no me día las cosas y siempre he sido así como de que, ah, sí, está bien, ok. Y al tiempo fue cuando yo me dio por meterme a buscar, que era el Palenque de León y es de la feria, una de las ferias más grandes de aquí de México. Y pues sí, gracias a Dios, toda la gente me recibió muy bien desde que llegué. Una de las cosas que no se saben es que cuando... Así es con luz. Se me hace una cosa bien característica de aquí de los sinaloenses que tienes el iPhone con anuncio y luz. Es que de repente lo tengo en vibrador y no escucho, cuando se te pierde ya nomás miras que es la luz. Bueno, la onda fue de que... ¿En qué parte estaba? Estabas contando que no sabías la magnitud del evento en el que ibas a presentarte y que buscaste y todo el río. No estaba con la magnitud de la gente porque, ah, haz de cuenta que salió su hijo primero a cantar, fue el que le abrió el concierto. Y cuando salió, ya terminó y todo y se mete. Y yo me acuerdo que estaba muy campante ya grabando TikTok, ¿sabes? Y ya termina y dice, le pregunte a Edith, ¿qué? ¿Cómo está la gente? Y le dice, un 70, 80. Y yo, ¿70, 80 personas? ¿Tan poquitas? Dije, no, pues, no, está fácil, dije. Y después como que yo me quedé con esta idea. Te lo juro que me quedé con la idea de que eran 70, 80 personas. Y haz de cuenta que ya me dice mi mamá, ¿qué? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Y yo, no, pues, viéndote todavía. Y haz de cuenta que antes de que comenzara el concierto, yo me fui a echar un ojo allá afuera porque yo no miré el escenario hasta que ya pasé realmente. Y haz de cuenta que ya antes de entrar al concierto, me dice, no, dos canciones para que entre Chilín, ven para que ya te pongan los audífonos y toda la onda. Y voy y haz de que le dije, déjenme echar un ojo para allá afuera, ¿no? Abro la cortina que estaba así lleno hacia arriba, o sea, toda la gente. ¿Cuánto es la capacidad del polen que es, ¿sabes? Este, ¿cuánto es? ¿25 mil personas? Humildemente. Humildemente, sí, 25 mil personas. Ok. Lo que hago es que volteo para arriba. Sí, el 70 sería como en qué, unas 20, 18. Y dije, no manches, dije, 80, 70, no era de 80 personas, así que 80% de gente de que está lleno. Y me volteo y le digo, quiero vomitar, quiero vomitar. Y me dice, no, ya, quedando canciones y que no sé qué, quiero vomitar. Y me quitan los audífonos, me los hago para atrás, salgo corriendo al baño. Y me pongo a vomitar, me acuerdo que hasta el desayuno del día siguiente que todavía ya estaba vomitando y me puse a vomitar. Y ya vomité, ni pedo, vamos a cantar. Y me acuerdo que me salí y ya me pusieron a traer los audífonos, tomé agua y ya estaba así como de que... Y ya pasé al escenario. Y créeme que todo fue muy diferente a lo que tenía yo de idea. ¿En qué aspecto? Porque como que yo tenía de idea de que en el escenario por primera vez me iba a poner nerviosa. Porque yo siempre cuando estoy en un escenario se me olvida todo, se me olvida como que yo me siento como que estoy cantando en mi casa y no le pongo atención. O sea, no es que no le ponga atención a la gente, pero prefiero como no, no, ay, la gente me está viendo, la gente me está observando. No, prefiero como enfocarme en mí, en disfrutar lo que estoy haciendo y ya. Y haz de cuenta que el recibimiento de la gente fue muy bueno, me aplaudieron mucho, cantaron junto a mí las canciones, porque pues son unas canciones que totalmente todo México conoce mundialmente. Sí. Y pues, y pues todo, estuvo muy padre esos días. Y ya pues terminó el concierto y ya, y ya, al siguiente día ya me vine para la mochila. Bueno, ¿crees que a la hora de estar presentándote y no enfocarte en el público como que se tiende a un poco a hacer como muy técnico lo que estás haciendo? En el sentido de que estás como muy, como tengo que hacerlo, lo que tengo que hacer sin importar la reacción que hay en el público. Porque, por ejemplo, vino aquí Efraín Félix, que era parte del grupo de la nueva generación de GBLI. Y él me decía, no, pues es que también cuando, cuando te presentas en un lugar, o sea, tienes que literalmente hacer como que la gente no existe. Pues tienes que estar tú metido como si fuera una cuarta pared, como si fuera una obra de teatro. Porque tú tienes que estar enfocado en lo que haces independientemente de la reacción del público. Y también, aparte, se presentaban en lugares donde había cámaras además del público. Entonces era, era más complicado el, el, sabes, el no poder tranquilizar todo lo que está sucediendo alrededor. Que tienes que estar de qué, pensando que estás solo. Por ejemplo, yo tenía esa intriga cuando recién llegué a la voz. Porque ya ves que antes era con público y ahora ya nada más era con puras cámaras y así. Sí, por las pantallitas ahí. Ajá, y es como de que llegas y pues haz lo tuyo, ni modo que te vaya a aplaudir el que está atrás de ti, pues no, pues. Y es de que cantaba y te aplaudían los coaches y todo, pero pues no era la misma que estuvieran 300 personas viéndote. Sí, la energía, ¿no? Que sucede la sinergia del público. Y pues la vez del concierto fue como de que ya me subí al escenario de que, ah, pues, está bien, está gente aquí, hay un chorro de gente, pero pues yo voy a cantar a lo, voy a hacer lo que sí hacer, pues, y ya. Sí. Y recuerdo que sí, ya cuando ya iba a terminar la última canción fue cuando ya volteé y empecé a ver la gente que, ay, que todos con teléfonos grabando y así. Fue cuando ya me quedé así como que bestia, canté enfrente de toda esta gente. Pero sí estuvo súper padre, es algo que no se me va a olvidar. Pero, o sea, ¿nunca sentiste que conectaste con la gente en el sentido de qué? Sí, claro. En el sentido de sentir, pues. Sí. Porque tú me dices, ah, yo hago lo que hago y para mí... No, claro. Si canto... ¿Hasta qué punto es eso, pues? Sí canto y lo hago así a como me vaya a salir, pero pues también conecto con la gente cuando empieza a cantar conmigo, cuando me aplaude o cuando digo un gracias y todo el mundo empieza a aplaudir. O sea, ahí es cuando tú conectas realmente con la gente o desde que entras al escenario se siente cómo está la gente. Pues, o sea, ya es cosa de... de... de vibrar alto ahí. De manifestar, ¿no? Sí, sí. ¿Ese fue tu primer evento después de la voz? Este, mi primer evento después de la voz... Eje, pues el más grandote. Porque haz de cuenta que aquí me presenté en los mochis, en el... En un festival navideño, ¿no? Sí, me presenté en una que otra partecita de aquí, pero pues era mínimo, pues, o sea, 500 personas, así, no como haya... así... Ajá, 80 personas, ¿no? Sí, 80 personas, 70. Sí.